Hola a todos y yo, PrinceGerman, vamos a seguir jugando aquí en Minecraft A ver, resumiendo, veis que estoy en una especie de cueva Esto es lo máximo que puedo llegar porque no tengo más escaleras Principalmente, os voy a enseñar lo que he hecho porque he adelantado un poquito Eso es muy poquito, además si hay zombies porque hay una cueva por aquí En fin, he tenido que hacer malabares para bajar Porque había muchas cosas raras He tenido que cerrar dos o tres cuevas que había para allí No sin antes no haber recogido las cosas Y bueno, es de noche Vale, listo A ver, mirad, he recogido hierro, he recogido carbón Ay, qué bonito, tío Tengo madera, eso es lo que quiero Uy, tengo una burrada y media de madera Esto voy a coger, voy a hacer, voy a hacer 64 millones de palos Y vamos a hacer escaleras Bueno, no tantas Bueno, sí, sí tantas Pero bueno, tengo mi razón de ser porque, a ver Os lo voy a enseñar, os voy a enseñar la razón por la que hago, monto tanto Uy, poco más y me mato, literalmente Oh, salta Mira, yo vengo aquí Y estoy en el nivel F3 38 todavía Tengo que bajar un montón, un montón, un montón Y es por eso que cojo tantas No, no tengo El problema es que Bueno, como lo estáis oyendo Hay muchos Problemilla Mierda Mierda ¿Dónde está la madera? Tengo que la Pique A ver cómo lo voy a hacer Es que no quiero bajar ahí, así, sin más Oh, se me olvida algo importante ¿Veis mi problema? He estado intentando No caerme Porque hay muchas cuevas He escogido un lugar malísimo para Minear Ignorear Bueno, lo que se Minear No sé Cómo se diga Y Hay tantas puñeteras cuevas Por todas partes Es horrible Es horrible Lo odio Tengo que estar cumpliendo Tapando Y De todo A ver ¿Dónde está Carbón? Con la mitad me basta ¿Qué demonios? Qué raro ¿Arriba? No, arriba no puede ser A ver Ya tenemos Y de aquí voy a coger la otra mitad Quiero llevar muchas antorchas Muchas, muchas antorchas Todas las que pueda 60 millones de palos Y de palos voy a dejar La mitad Y llevar solo eso Y a ti también te puedo dejar No, mejor te voy a llevar Esa tía que no te voy a dejar Y bueno, vamos a bajar Y vamos a resolver nuestro problema Maldita sea que manía tengo de caerme Vamos a arreglar el problema que tenemos De agua Por las escaleras Eres un loco Estoy A ver Lo primero de todo Iluminamos Me da miedo Oigo un zombi Además ¡Uuuh! ¡Mierda! ¡No! ¡No, no, 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 no! A ver ¡Uuuh! ¡Dale cuánto hierro! Vamos a picar rápido Antes de que lleguen Los zombis Antes de que lleguen los zombis Bien A ver ¿Por dónde he venido yo? Que vengo por ahí ¡Oh! No puedo coger eso Mmm Tiki ¡Esperate! ¡No he terminado! Tiki 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 Eh Voy a coger Ya que estoy No me hagas daño Es que no quiero morirme Y lo estoy oyendo Pero no sé dónde Me está poniendo el viejo ¡Oh! ¡No tengo apico! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Histeria! ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡Puto! A ver Vamos a acomodarnos Me he quedado sin piedra ¡Oh! ¡Mierda! 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 ¡Oh! Tomillones de madera ¡Ah! ¡Ahí hay acá! ¡Ah! 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 ¡Estúpido zombie! ¡Ah! 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 Mirad cómo me intentan comer ¡Hijos de puta! ¡Cubierto! 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 ¡Oh! ¡Callaos! ¡Piu! ¡Y piu! ¡Piu! 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 Y bueno, voy a ir a por... Sí, voy a ir a por... ¡Ugh! Todos los zombies ¡A por un pico! Porque voy a poner en este punto Que como hay una intersección ¿Dónde está? ¡Ah! 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 Y aquí... ¡Oh! Se me queda una de roca ¡Arrrr! ¡Vale! La haré de madera Cogeré ¡Ah! Roca No sé que los... No sé que los está matando Pero mejor para mí ¡Mejor para mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Oh! 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 Estoy abusando un poco así de la madera Porque la madera en realidad Me da igual No me atrevo Pero tengo que hacerlo La madera me sobra Y además Ahí están todos los árboles Así que Así no se me olvide poner ¡Tiu! 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 ¡Callaos! ¡Zombies de mierda! ¡Me estáis hartando! ¡Oh! Y también esqueletos Ven ¡Uy! ¡Pii! ¡Tapao! ¡Tin tin 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 tin! ¡Tin tin tin tin! ¡Ay! ¡Dejarme en paz! ¡Emplasta! Ni siquiera sé En qué nivel estoy No hay nada ¿Verdad? ¡Bien! Aquí vamos a poner una flick O deberíamos haberla Bueno, no importa ¿En qué nivel estamos? En el 26 Aún nos queda Malditos zombies Los odio ¡Qué bonita escala! Ahora cuando He visto la va por ahí Me la ha parecido a mí Ahí la va ahí ¿Verdad? Puedo leerla ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Es que algo! ¡Tiki! ¡Tiki! Y ahora ¡Tun chun chun chun! ¡Tun chun chun chun! ¡Tun chun chun chun! ¡Tun chun chun! ¡Vamos a hacernos un pico De piedra! ¡Tun! ¡Dame un pico! ¡Dame un pico! ¡Que sea de piedra! ¡Por favor! Sí, lo tengo para uno Ah, no, tengo para dos Bien, bien, bien Dame un pico Dame un pico de piedra Por favor Y me voy a arrepentir De esto Porque si hay lava ahí Y la cago Y me acabo que llena la lava Después de lo que me ha costado Con todas las cosas Que llevo encima Con cuidado Con cuidado ¡Uh! Hay mucho carbón Al todo menos Ahora pondré algo Para que no Que esté así Mucho, mucho carbón Me gusta Una vez ya me hemos cogido Todo el carbón Ya sé No voy a contestar Ahora estoy grabando Ah, sí Pión, pión Coño Oh, pión Y pión Me siento presionada Pía Mejor Tengo que tener cuidado ahí Me quieren tener Y no me podrán conseguir Me quieren tener Y no me podrán conseguir Me pone nerviosa Tanto ruido Bien, por si acaso Voy a gastar el pico Voy a gastar el pico de piedra O lo podría usar Para cocer algo Luego lo usaré Para cocer algo Oh, qué suerte Oh, qué suerte Oh Vale, ahora si me vienen Vienen solo Voy a empezar a conseguir Bloques No se puede venir A ningún sitio De estos Sin bloques Eso ha sido Muy mal Ha estado muy mal Uy Tigo, me caigo en la lava Uff Oh my gosh No sé dónde está Pero, oh Es que mira Hay redstone Y hay hierro Y hay Oh, por Dios Y hay Oh, y hay obsidiana Y se me va a comer el hierro Como parezco un bicho A mi espalda Me voy a cagar En sus muertos Me parece Solo necesito Un pico de hierro Oh, qué tal Necesito Necesito de alguna forma Poder acercarme Voy a coger más arena Tierra O lo que sea Oh Otra vez Es que no quiero cagar Arr Y voy a poner aquí Por si acaso Para por la noche Lo dejo así De esta forma Porque así Así yo cuando venga Digo Oh, qué raro es este sitio Debería mirar Que hay Que hay Y ahora tengo que encontrar La forma De subir ahí arriba A ver A ver Ok, a ver Ok, a ver Ajá Au Otra vez Ya me he dado Dos veces Ah, qué gilipollas Y a ver Cómo lo voy a hacer Cómo lo voy a hacer Vale F3 Estamos en el 11 O sea Que aquí ya hay diamantes Quiero ir para allá Y quiero ir para allá Esto es mío No, 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 no No sé de dónde ha venido Pero yo me alejo A mí me alejo Dónde está el hijo Toma Yo sí que le doy Cabrón Au Ay, no tengo más flechas Me cago en la puta Y Y Oh Por Dios Qué día Oh No puedo, no puedo Necesito Abastecerme Entonces he venido Necesito Bloques Para poder Pasar la lava Y agua Y un balde Para conseguir Y pico de hierro Y Oh Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Qué difícil Ah Qué difícil Qué difícil Ah Ah Un, dos, tres No creo que necesitan Qué dilema Un, dos, tres No sé si tenía que ser retardo mental Ah Voy a necesitar eso Y Necesito Necesito pensar Por cierto Ya terminé De poner los vestales Qué bonito Qué bonito Sobre todo Un segundito Vale, ya estoy He ido a mirar cuánto llevo grabado Y llevo grabado Diecinueve minutos Diecinueve Así que lo vamos a dejar aquí Y nos vamos a meter en la cueva En el próximo capítulo Sí señor Soy así de cabrona En el próximo capítulo Nos meteremos En la cueva esa Y veremos qué puedo sacar Porque ahí hay para sacar Para sacar Mucho Y me voy a hacer una armadura de hierro Lo he decidido también Tengo aquí más de acá ¿Verdad? ¿Por qué no se puede ir? No, mi hierro No se puede ir desnuda A A luchar contra los zombies Y si los esqueletos Lo siento Pero no Que menos que al menos Tener una protección mínima A ver Solo me estoy diciendo ¡Ey! ¿Pero qué estás haciendo? ¡No! Tienes que reservarlo Y luego ya te haces una ¡Ah! ¡Oh! Mierda Me he quedado Me he quedado nada Me he quedado una Voy a gastar todo el hierro Sí, lo siento mucho Oh, espera Gracias A ver Necesito Me faltan los pantalones Pero no para nada Eso se deja aquí Y luego ya se conseguirá Ya se conseguirá más Pero al menos Que vaya con el peto Y con el Y con el peto Y con los cascos Y eso Tener un poco de protección En fin Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en la próxima edición De Prince of the Black Como Sé que no ha pasado Gran cosa Solo hemos estado Haciendo el cobarde Y Minoreando Y bueno Ya veis que No sé por qué Pero encuentro Cuevas Cuevas En las cuevas Por todas partes Y así no hay manera De hacer trampas Nada, es broma Pero bueno Ya que hemos llegado A ese punto Que parece tan Interesante También bajaré un poco más Hasta el nivel 8 A ver si encuentro El Diamond Pues En fin No me puedo estar quieto Lo siento Pues eso Como les decía Pues exploraremos la cueva Recogeremos todas Esas cositas Que vimos Sobre todo Carbón Hierro Redstone Y si encontramos Bueno Ya sabéis que si Encontramos Diamond Y cogeremos Obsidiana Y si consigo El hierro A ver si puedo Y también me voy a hacer Un cofre Y me lo voy a llevar Para dejar Dejarlo allí Junto a Junto a la Mesa de claseo Para Para meter las cosas Que vaya encontrando Y Y Ah sí ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Eso Cogeremos todas esas cosas Y luego Iremos a por Oxidiana Y nos haremos Una mesa de encantamientos Y bla 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 En fin Espero que os haya gustado Y Nos vemos el próximo domingo Adiós